¡Suscríbete y activa la campanita! Quisiste un día terminar con este amor Que en tantos años se fue aferrando a nuestras vidas Tal vez tenías motivo pero no lo suficiente Inculcando a nuestras almas el olvido Y ahora estás enamorada más que nunca enamorada Vuelvo a ser tu preferido, vuelvo a ser tu consentido Al que siempre tú has querido, eres flechazo y cúpido Enamorada Y es que así me gustas y es cuando yo más te quiero Lo mejor de ti yo espero, amor mío Si alguna duda tienes no la encierres en tu mente Comunica lo que sientes, amor mío Quiero tenerte enamorada, siempre de mi enamorada Compartirnos la almohada y encendamos esa llama Que de nuestro amor emana, de mañana hasta mañana Quiero tenerte enamorada, siempre de mi enamorada Enamorada, siempre de mi enamorada Colgando de un hilo la arañita está Viendo si Carlito se ha dormido ya Así me encantabas antes, vuélveme a cantar mamá Quiero tenerte enamorada, siempre de mi enamorada Enamorada, siempre de mi enamorada Y es que así me gustas y es cuando yo más te quiero Quiero darlo todo y lo mejor de ti yo espero Que vive el amor Y quien te canta, Carlitos Riascos Cuando te vi por primera vez Mi corazón me empezó a latir Siempre de mi enamorada Enamorada Explotó Te jubilo y emoción por tener tu amor Siempre de mi enamorada Enamorada Enamorada, enamorada, enamorada estás Enamorado, enamorado, enamorado estoy Estamos los dos Siempre de mi enamorada Enamorada Y color incolorado, un cuento acabado Pero nuestro amor no ha finalizado Por siempre Amor mío Música 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 ¡Gracias!